Por séptimo año consecutivo, la asociación Cancer Survivor convocó a los juarenses a participar en el evento Trenzando Corazones para recabar cabello para la creación de pelucas oncológicas. Es el séptimo año que lo llevamos a cabo y esperamos arrebasar la meta que tuvimos el año pasado que fueron 1.090 trenzas, esperamos el apoyo de la gente de Ciudad Juárez que siempre ha sido muy linda y cada vez nos sorprende más porque arrebasamos la meta. El evento que se realiza una vez durante el año buscó alcanzar la meta del 2015 con más de 1.000 trenzas o cabello donado. Este evento es más que nada para recabar cabello, cabello humano, cabello de las personas que quieran donar, ese cabello es para hacer pelucas oncológicas, pelucas oncológicas que son entregadas para las personas del estado de Chihuahua, hemos entregado ya pelucas en Juárez, en Chihuahua y en El Paso, estas pelucas son hechas a mano, para realizar una peluca se necesita de 15 a 10 trenzas, esas pelucas se reparten de la manera que se registran con nosotros o se comunican con nosotros a la página que tenemos, a la página web o por Facebook, nosotros alistamos a las personas, hacemos una lista, mandamos el pedido y ya las pelucas llegan a las personas que las hayan solicitado. La fundación ha entregado en todo el estado de Chihuahua más de 300 pelucas a personas que enfrentan algún tipo de cáncer.